Robo de medidores de aguas nuevamente, fíjate, están filmados los delincuentes que se llevan los medidores de aguas, ya son viejos conocidos, podemos decir, porque ya los conocen habitualmente, no es la primera vez que roban allí en ese barrio, fíjate de qué manera este hombre se sube a un vehículo, si no me equivoco es un ciudad palio, probablemente, en donde primero chequeó ahí abajo la posibilidad de ver si podía sacar el medidor, algo agarró allí de la falta. Por acá, fíjate, claro, agarró algo y se tiró ahí abajo, va a sacar algo, no se le ve, no se le ve, probablemente estaba viendo quizás donde estaba el medidor, la dinámica no es el hecho, pero sí es el delincuente. Estas cámaras toman, por supuesto, el registro, pero no son muy precisas, digamos, las que hay en la vía pública. Pero bueno, ya lo conocen, ya saben que opera en esta zona, en la zona de Callao, a el 3000, y los vecinos obviamente están cansados, no es la primera vez de esto, que es la primera vez que te contamos de los casos de robo de medidores, ¿eh? Estás en Rubio, formando Rubio, para contarnos detalles con los vecinos, fíjate en lo que queda, ¿no? Lo que ocasiona esto, ¿no? Fénix, adelante, buen día. Todos, ¿cómo andás, Fénix? Así es, chicas, lo describían muy bien, ¿no? Un barrio, estamos en Barrio Cura, en Callao y Curi. En este lugar, en el lapso de 15 días, se robaron todo, o casi todo. Lo último fueron los últimos dos medidores que quedaban en la cuadra. Pero comenzaron ya desde mediados de diciembre con los cables. Acá el vecino tuvo que poner, fíjense, estaba en uno de los videos como el delincuente los robaba, tuvo que poner en un caño plástico estos cables, un costo de 300.000 pesos para poder volver a tener ese servicio de esa bajada. Ese es uno de los robos. El otro de los robos, aquí por la cortada, como ustedes veían, tiene que ver con el intento muchas veces de sacarle las ruedas de auxilio a los vehículos. Ya ahí contamos dos tipos de delitos. Y recordemos, ¿no? Todo esto en el lapso de 15 días, cruzando la calle. Y acá le vamos a mostrar, y en momentos también vamos a compartir el testimonio del vecino que nos daba cuenta de eso, el robo de los cañitos, los conocidos como cañitos del gas, en todas las cajas del litoral. Esta vecina tuvo que poner esta especie de rejas. Y en la madrugada del día de hoy, aquí, que ya Aguas ha venido a solucionarlo, de hecho nosotros estábamos trabajando cuando ellos llegaron a reponer el medidor, fue el último medidor que se pudieron robar. ¿Por qué el último? Porque el resto ya se lo habían robado. Todos hablan de que sería el mismo delincuente, por lo menos el que tiene que ver con el de los medidores y el tema de los cables de luz. Acá los vecinos están cansados, porque, claro, ante la pregunta de ya se robaron todo, ya no queda nada, la respuesta fue no. Ahora van por los techos y se roban también las bajadas de los tanques de agua. Es decir, los vecinos los que piden es mayor seguridad, mayor control, porque ya no saben qué hacer con los delincuentes. Y muy bien, nos lo contaba un vecino, paso a paso, todos estos robos. Medidores, picaportes, cables, lo que sea. Las bochas, uy, perdón, las bochas de las puertas es diario, diario, absolutamente diario. Acaban de robar ahí enfrente el medidor del agua. Todas las noches están robados, todas las noches. Es entre la una y las cuatro de la mañana los sucesos, porque a esa hora se va a trabajar mi esposo. Y para esa hora ya está hecho un saqueo. En el más absoluto silencio, cuando robaron los cables de acá de la imprenta, que fue un daño muy grande, porque compromisos para fin de año, demoraron mucho en reparar, y lo que se robaron fueron centímetros de cable. O sea, es más daño, han robado pedazos de manguera, que han reemplazado medidores o caños, para que no se roben el metal, vamos a decir. Pero es vandalismo, vandalirida, la vereda par, que tenemos en la cámara de la imprenta, hemos comprobado que sí, era todas las noches la misma persona. Pero respecto de la vereda impar, que es donde está en este momento el mayor auge en robos, no tenemos alcance de ninguna cámara, de nada. ¿En tu casa llegaron a palanquear la cerradura para llevarse el picaporte? Claro, palanquearon el picaporte para arrancarlo. Como no lo pudieron arrancar, lo partieron y se llevaron solamente dos centímetros de picaporte. Ahora vamos a mostrar. Lo que contaban eran dos hechos, porque nosotros lo que veíamos era que también lo contaban recién, el robo no solamente de medidores, sino también de ruedas de auxilio. Lo que veíamos era este delincuente que se ponía en cuclillas para observar probablemente dónde se encontraba la rueda de auxilio de esta camioneta, de esta chata, y de esa manera a ver si la podía retirar o no, ¿no? Claro, y no solamente eso, esto es lo que decía también la vecina. Miren este picaporte. Sí. Pero no es el único. Caminando solamente unos pocos metros, nos encontramos, bueno, ahora ya con el arreglo de aguas y bueno, la vereda bastante destrozada. Una casa sin picaporte, otra casa con el picaporte quebrado, o sea, están todas en esta condición y si no, algunas directamente con llave están abriendo. Es tremendo. Y otro de los vecinos también nos daba cuenta de cada uno de estos robos, porque incluso no es que ha mermado la cantidad de hechos que se están dando, sino que se siguen presentando, porque en la medida de que ya no van encontrando los medidores de agua, lo que le robaban, los cañitos del gas, siguen por los techos. Y esto nos contaba. Hablando de todo tipo de hecho, lo que es daño principalmente, porque lo que roban de los medidores de agua es daño, los caños de gas, las bajadas de electricidad, intento de robo de rueda auxiliar, se han robado vehículos. Es como que la zona está totalmente liberada. ¿En qué espacio de tiempo se están dando estos hechos? Los últimos 15 días, terrible. Hablan de que sería el mismo delincuente, ¿qué pudieron ver los vecinos en algunas cámaras que se han compartido y que han hablado incluso en los grupos? Aparentemente la misma persona. Sería Delfonavi. ¿Conoce el barrio, digamos? Conoce muy bien el barrio, conoce los movimientos. Van a ver, yo le pasé, se cubre con una capucha, sabe que está la cámara, se cubre perfectamente para que la cámara no lo identifique, pero conoce todos los movimientos nuestros. Nosotros no conocemos los movimientos de los delincuentes, ellos conocen los nuestros. Nos decían que los medidores que se robaron esta madrugada eran los últimos que quedaban. Sí, no hay más. Están todos conectados con manguera o conexiones que han hecho con caños plásticos, porque no ponen los medidores. Además, lo hemos hecho los vecinos prácticamente, porque no han respondido tampoco a agua en venir a solucionarlo. El tema del robo de cables, eso a ustedes los perjudicó directamente, nos contabas. Sí, fue terrible, porque fue el momento donde, digamos, la gente más pide por la fiesta, es una imprenta, imagínate el balmanaque, las salutaciones, nos dejó parados. Hasta el 26, a las 6 de la tarde, que volvimos a tener energía, estuvimos 5 días parados. Picaportes, todo tipo de cosas también. Sí, el picaporte de la puerta de este lado, el picaporte de la puerta de salida de emergencia. ¿Tiene la sensación de que ya no queda nada para robar, porque se llevaron todo? No, todavía queda, porque ahora caminan por los techos y están robando la bajada de los tanques. Ah, también. Así que estamos todos los vecinos alerta, porque ya en la esquina robaron la bajada del tanque, al vecino, un vecino de la manzana enfrente, le hicieron exactamente lo mismo, así que estamos todos alerta con eso. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, y esa es la pregunta, ¿no?, que se hace la gran parte de los vecinos, porque no encuentran solución. En realidad viene esa pregunta cuando el hecho está dado, está realizado, y no encuentran una solución ni una respuesta a lo que vienen planteando. Vení. Claro, y las denuncias ya las tienen hechas. Es decir, se toman el trabajo los vecinos de ir y denunciar. Tienen los papeles de las denuncias para que no quede como algo que no está registrado, que se sumen las estadísticas. Barrio Cura, en esta zona, la está pasando muy mal, porque no son robos violentos, pero sí les complica, no solamente el día a día en el caso del agua, sino también el tener que reponer. En el caso del vecino que hablaba de su robo de cables, tuvo que parar de trabajar por cinco días, y tiene una boleta de 300.000 pesos, que le costó poder volver a tener ese servicio, esa bajada. Y hay otro vecino que le robaron el cañito de bajada del tanque de agua, pero lo cortaron tan al ras que tuvo que agujerear su propio techo. Es decir, no es solamente el robo, sino también todo el gasto que conlleva poder volver a reponer cada una de las cosas que se roban, y el trabajo, la mano de obra, los materiales. En el medio de esta situación, no porque le piden a la municipalidad que hagan algo con el tema de seguridad, hablan directamente con algunos funcionarios también para ver qué pasa, que no hay patrullaje. Estamos ubicados a una cuadra nada más de Amenábar, a muy poquito también de Ovidio Lagos, una zona que acá es tranquila, digamos, no tiene el tránsito tal vez de Amenábar o Ovidio Lagos tampoco, pero no lo ven en ningún lado a los patrulleros. ¿Creen que con eso tal vez podría ayudar a mermar de alguna manera la intención de esos delincuentes que conocen las zonas, que estudian a los vecinos y que vienen a robar? Por ahora no tienen ninguna respuesta. A seguir esperando. A seguir esperando, lamentablemente. Volvemos más tarde. Gracias. Gracias, Feli. Hasta luego. Muy bien. Momento de volver al piso porque tenemos que retomar la información, mejor dicho, comunicarnos ya con la información internacional, en este caso, para ampliar lo que habíamos mencionado en los títulos y es el caso de...